Por fin, Villalba tendrá la prometida pasarela peatonal sobre la carretera de Nava Cerrada. La M601 es una carretera con mucho tráfico y cuando hay fiestas patronales solo la policía local evita que haya atropellos. No había pasos para peatones habilitados. Inicialmente estaba anunciada para finales de 2014, aunque los trabajos acaban de empezar en la zona. Los operarios ya están desbrozando para la colocación de la estructura. La obra costará más de 400.000 euros y permitirá el paso seguro de los residentes desde los valles hasta el cuartel de bomberos, el polideportivo y la piscina municipal. También mejorará la comunicación con el hospital, que por fin inauguraron. La plataforma ya se está construyendo y se montará directamente sobre los puntos marcados por los ingenieros. A ambos lados de la carretera habrá paradas de autobuses. Se intentará tener la obra lista para las fiestas de Villalba, aunque el plazo de ejecución es de 8 meses, como se nota que vienen las elecciones. Una información de Javier Costas.